Hola, hola, hola chicos y chicas, espero que todo se encuentre muy bien y nada, hoy me vengo con un vídeo un poco jodido por la situación que estoy pasando chicos y chicas, la verdad pues aquí van a ver de fondo lo que es una partida normal, ya verán en el título, ya sabrán que hace aproximadamente una semana hubo un baneo masivo sorprendente, donde salieron baneadas como mil personas, calculo yo, aquí están viendo lo que es una pequeña captura, yo estuve viendo en el celular y diablo, yo empecé a bajar, bajar, bajar y dije, ¿esto que? banearon todas las cuentas OP7, loco, joder, pero chicos, mucha gente se quejó, me llegaron demasiados mensajes diciéndome, arca que me banearon injustamente, arca que esto que lo otro, chicos, yo, hay gente en esa lista que la verdad me sorprendió, porque son gente o sea, que juegan normalito, juegan normalito de vez en cuando, pero salieron baneadas, ¿vale? La mayoría hat free y esta cosa todavía no tocan lo que son los hack bit, que eso es lo que todo el mundo quiere, el día que caigan los que utilizan BIC, ese día creo que hay que hacer una fiesta y OP7 volverá a hacer el juego que fue hace mucho tiempo, ¿no? Volverá otra vez al trono, es lo que yo pienso, ¿no? Cuando den de baja lo que son estos foros y esta página que venden todo tipo de porquerías para dañar el juego, ¿vale? ¿Qué me está pasando, chicos? Lo que van a ver a continuación, que es algo bien jodido, bien delicado, es difícil, yo me comuniqué con Softny, yo realmente con lo único que juego cuando entro es el Nopin y el Operación 7 y el TS, ¿no? A veces que estoy en TS, o a veces me meto sin TS, son los únicos programas que tengo instalados en esta PC y diferentes juegos, ¿no? Que no creo que, o sea, yo no uso antivirus, así que no hay forma de que a cada rato esto me esté molestando, ¿no? Este tipo con esta lupa me tiene cansado, ¿no? Y ustedes saben de quién estoy hablando, es el tipito que sale en el Shinkoden, y la verdad es jodido porque a diario me bota como 12 veces, entonces es un poco complicado, ¿no? Mucha gente, pues, salió bañada supuestamente que por foliar premium, que por buguear tiempo y etcétera. Olvídate de eso, loco, ese es porque tienen descargado alguna trampilla en el computador o algún tipo de hack, ya sea para hackear o P7 o para hackear otro juego, ¿no? Entonces, nada, la verdad es que sería muy loco que saliera yo bañado, ¿no? Pero puede pasar de todo, este tipo me para persiguiendo, es un acosador, este tipo con esta lupita, ¿no? Entonces está complicado gente, de verdad se los digo, tengo miedo, ok, no, ok, ya me calmo. Porque es que en Operación 7 mucha gente se queja porque no hay baneos, ¿no? Que los hackers no los banean, pero cuando hay un baneo masivo, saltan todo, ay, pero me banearon, yo no usaba hack. Y otro que, o sea, saben que son hackers, usan hack, usan trampas y aún así son bien caraduras de decir de que, de que los bañaron injustamente, ¿no? Entonces es un poco complicado. Y estoy con ustedes totalmente, chicos, porque, bueno, hay mucha gente, muchos rufianes, muchos pillos, muchos ratones que son reconocidos que llevan hack hace mucho tiempo, años, y no les pasa nada, ¿no? Algunos ya los han grabado, algunos están súper quemados, andan por ahí como si nada, ¿no? Entonces pues llegan y banean a cualquiera por ahí que saca scores normalitos y así es un poco complicado, ¿no? Es un llamado a la gente de atención al cliente, a la gente que se encarga de la parte del área de baneos, a que pongan más mano dura con la gente que envía reportes, ¿no? Que se toma el tiempo de grabar, mandar un reporte para que reportar a un hacker, ¿no? Y no pasa nada, entonces eso desmotiva mucho, la verdad, de uno siente que está perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces es un llamado para la gente del área de baneo, ya que no pueden competir porque el Shinkoen no da para detectar a los BIC, siquiera que los baneen manualmente, ¿no? Que sería genial a través de los videos que la misma comunidad se encarga de grabar, de gente que se activa por ahí, ¿no? Aquí está, chicos, ya lo último, les dejo con el permiso del chico un testimonio, ¿no? Donde él, o sea, es bien llamativo todo el testimonio, leanlo y bueno, mientras que lo van leyendo, chicos, si les ha gustado el video y quieren más contenido de Operación 7, dejen su like, ahora mismo está muy flojito con los likes, vamos a ver si este video tiene mucho apoyo, tiene mucho like, ya que, bueno, necesito de su cariño, ¿no? Así que denle amor a este video, ¿vale? Que se vienen muchas buenas cosillas, muchos videos pro y posiblemente directo porque ya vengo con una mejora de internet, no, me voy a cambiar de, me voy a cambiar a un internet que, entre comillas, me va a mejorar mucho. Así que, nada, dejen su like, espero que estén leyendo, se hayan tomado el trabajo de leer lo de este chico, si te pasó algo similar, te invito a que, a que simplemente mandes un ticket, muestres pruebas de que tu baneo fue injusto, ¿no? Si tu baneo fue real, por favor, ya acepta de que usaste hack y deja esa mierda así, ¿no? Deja eso así. Y, nada, el día que parchen a los big, ese día prometo hacer una fiesta a lo grande, chicos. Ojalá esté activo para ese tiempo. Así que, nada, se cuiden, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Me gustaría ver eso, de verdad que sí. Joder. Besitos en la nalga. Chao, chao.